Hoy me encuentro en lo que era el Matadero de Madrid, hoy es un gran centro cultural y artístico. Hola, soy Neylan Chico y esto es De Carne y Hueso, historias de gente real. Mi nombre es Braña José Valencia Cortés y nací aquí en Santiago de Cali y he vivido y he pasado casi toda la parte de mi vida aquí. En la infancia siempre ocurren cosas que nos marcan. En su caso, don Braña, ¿qué lo marcó? ¿Qué marcó su infancia? De amistades las cuales se han criado con uno, tirar piedra, bajar mangos, cazar torcasas, jugar fútbol, correr bajo la lluvia. Esa ha sido una parte de la infancia de la cual yo me acuerdo. Son muy pocas las oportunidades y muchas las tentaciones en los barrios populares. ¿Cómo hizo don Braña para no dejarse llevar por el camino de la delincuencia? ¿Y cómo es que llega el deporte a su vida? En ese entonces la televisión era muy poco, pero entonces un vecino tenía y tenía ESPN. Y en ESPN daban programas de fisiculturismo. Pero había amigos y conocidos que iban a un barrio de acá cerca, que eso se llama Concha. Y ellos iban, hacían cardio, jugaban fútbol y empezamos a ir a jugar fútbol. Cuando de un momento a otro yo empecé a ver las pesas y ver personas con sus cuerpos atletas. Y me fui atinando por eso. Atiné por hacer cardio y hacer algo de barras. Por ahí empezó todo. Y ese proceso, el entrar, no es tan difícil. Lo difícil es mantenerse en el proceso del mundo fit o en el mundo deportivo. Conoce el fisiculturismo, se dedica a este deporte. Cuéntenos sobre este universo. La rumba es una de las cuales a mí personalmente me tocó quejarlas. Otras cosas que te pueden, como quien dice, desorientar o sacar del mundo fit es no tener amistades que estén proyectadas a lo que a ti te gusta. Esas amistades que te hacen la llamada a las 6 de la mañana. Acuérdate que hoy te toca cardio. Son amistades que valen la pena. Otra cosa que es complicada en el mundo fit es mantener tu cuerpo natural. Porque ahora todo lo que se ve es sintético. Y lo sintético no es muy bueno. Las necesidades y la falta de oportunidades llevan a Brian a Panamá. Cuéntenos cómo fue su proceso en Panamá. Llegar allá, pues llegué a qué? A trabajar como ayudante de pintura, de obra blanca. Desconociendo de todo. Empezaba que llegué, como quien dice, a empezar de cero. Allá hay una cinta costera. Y le dije a mi pareja que me hiciera unos papelitos para entregarlos. Y me atiné por lo del patinaje porque yo aquí en Cali patinaba. Entonces imprimí unos papelitos y dije que empezaba a dar clases de patinaje en la cinta costera. Y pegué porque en la primera semana me llegaron como 30 personas. Y como todo, hay gente que paga como otros que no pagaban. Bueno, ya vamos cerrando nuestro programa. Y quiero preguntarle, su regreso a Colombia, qué significó y qué ha sentido al volver. Regresar, regresar uno a su país, uf, una alegría inmensa. Más cuando uno está seis años, seis años son seis años, uno por fuera de su patria, ¿no? Y ver que ha cambiado muchas cosas. Entonces ahorita sí ya uno dice, llegué, ¿qué se va a hacer? Dije, no, pues con lo que se tiene montemos algo, una tienda. Le dije a mi esposa, tú trabajas con eso y yo me dedico al mundo deportivo. Voy a buscar de planta en cualquier gimnasio, ¿no? Para finalizar, Brian, cuéntanos, ¿cuáles son tus expectativas? Como todo deportista y tiene su expectativa como la mía y yo quiero ser campeón. Obvio que yo quiero ser campeón y quiero subir más a tarima y... Y expresar lo que en tantos años uno ha logrado, ¿no? Esperemos de que las cosas salgan, hay que esperar de que las cosas salgan para uno a su mismo... Tener ese logro de vida más. Me encantan los finales felices, sobre todo esos que te enseñan que todo llega en su momento, ¿no? Y bueno, hay unos que tardan un montón, pero bueno, tenemos que seguir trabajando todos los días para que esos sueños se hagan realidad. Sí, Don Brian la hizo. Logró quedar como campeón en la modalidad de amateur 2021 en el Valle del Cauca. Soy Neylan Chico, esto es de Carne y Hueso, historias de gente real como ustedes, como yo. Los invito a que se suscriban a nuestro canal, que dejen sus comentarios y que compartan el video. Hasta la próxima. ¡Gracias!